canas esto es cátedra médica cátedra médica porque la salud merece respeto hoy es miércoles miércoles 17 de mayo año 2023 son las 10 y 33 en todo el territorio dominicano y como cada miércoles tenemos la oportunidad de conversar a del corazón y con el corazón de la mano del doctor ángel gonzález medina hoy tendremos la oportunidad de preguntar de comentar todo lo relativo al corazón a las enfermedades cardiovasculares enfermedades que producen una alta mortalidad en todo el planeta factores de riesgo cómo modificar todas estas situaciones que hacen que la enfermedad por ejemplo la hipertensión como enfermedad que tiene una carga una carga económica o una carga sanitaria tan alta y todo esto entonces tendremos la oportunidad de verlos en el día de hoy a propósito de cada miércoles los miércoles son del corazón y con el corazón buenos días lisania salcedo buenos días doctor roberto la fontaine buenos días doctor rafael montero nelson rodríguez monegro y en los controles ismael garcía e isidro labur cada día nosotros llegamos de 10 30 a 12 del mediodía a través de las frecuencias compartidas 98.5 eso es rumba a como emisora matriz para toda la capital toda la región metropolitana el este del país el sur por igual y las 14 provincias del cibao a través de premium 101.1 el mundo a través de plataformas digitales tales como youtube a rumba fm esa es la conexión a través de youtube ahí usted puede ver nuestros programas en vivo a a través de la internet y también los programas diferido cualquier programa que haya pasado que usted tenga interés en volver a comunicarse pues entonces contacta con nosotros hoy tenemos la oportunidad a maravillosa de tener toda esa información digitalizada a través de nuestros teléfonos usted puede llamarnos 8 0 9 6 8 2 9 8 50 y la línea internacional 8 3 3 3 80 0 0 62 bueno buenos días doctora maury garcía buenos días a toda nuestra audiencia que cada día sintoniza cátedra médica nuestro interés es que usted pueda seguir educándose con relación a los temas de salud así que les motivamos a permanecer en sintonía con nosotros hasta las 12 del mediodía para aprender mucho más del corazón hoy con el doctor ángel gonzález medina vamos a saludar a nuestro querido doctor buenos días buenos días buenos días buenos días doctor ángel gonzález medina hoy vamos a estar hablando de triglicéridos yo recuerdo una señora que decía los titicéridos los triglicéridos vamos a estar hablando de los triglicéridos y del impacto que tienen a pues estas estos lípidos no en la salud cardiovascular por supuesto saludará ismael andan alineación y balanceo el doctor roberto lavante en cambio de aceite y filtro bueno como es costumbre pues iniciamos en este espacio comentando las principales noticias que se han generado en el día de hoy en el sector salud en esto que hemos llamado sobre el escritorio de cátedra médica hay una noticia de que ya pueden transplantarse órganos de donantes con hepatitis C positiva los órganos de este tipo de pacientes que al momento de sufrir fallecimiento estaban positivos a este virus ya pueden ser trasplantados con seguridad a pacientes en lista de espera gracias a una nueva generación de medicamentos antivirales que son muy eficaces de acuerdo a la información que citamos en el día de hoy son afirmaciones que hizo el doctor mauricio villavicencio quien es el director quirúrgico de trasplante pulmonar y cardíaco de mayo clinic y bueno esta información es una información interesante bueno los antirretrovirales que son las drogas que han venido a cambiar el curso de enfermedades que tenerlas era una sentencia de muerte como el caso por ejemplo del virus de inmunodeficiencia humana el HIV todo paciente en los años 80 años 90 básicamente años 90 que fue cuando comenzó la esta epidemia o esta pandemia más bien del HIV pues era una sentencia de muerte sin embargo nosotros tenemos ya que al día de hoy el desarrollo de antirretrovirales tan efectivos pues básicamente diríamos que las enfermedades como HIV hepatitis C bueno la hepatitis C de hecho se puede curar ya hoy día existen medicamentos donde podemos curar hepatitis C no tenemos vacuna contra ella que es un es una situación que pudiera verse como una contradicción sin embargo podemos curarla la hepatitis B por ejemplo si tiene si tiene vacuna que es muy importante sobre todo las personas que están en mayores riesgos como el personal sanitario pues es una es una obligación prácticamente la vacunación contra hepatitis B pero bueno el tema aquí con lo relativo a que los pacientes con hepatitis C pueden ser donadores a la hora por ejemplo de su fallecimiento ¿verdad? obedece básicamente a la alta efectividad que con que se cuenta hoy día sin embargo yo quiero pues llevar mi comentario dirigir mi comentario a la cultura del trasplante ¿por qué? porque para nosotros en la República Dominicana como consumo de noticias y eso es importante saberlo como un hecho noticioso nosotros podemos decir bueno mira que interesante mira que bueno el hecho de que nosotros hayamos dado un salto hayamos dado un salto de que una persona que haya declarado por ejemplo que tiene la intención de ser donante y en el momento en el que falleca era hepatitis B positivo pues es susceptible a puede ser donante eso es maravilloso sin embargo el problema que nosotros tenemos la República Dominicana es que nosotros tenemos una pobre cultura de trasplante y eso sobre todo por una mala gestión de la información por tabú y por perversidad de la industria la mercantilización de la salud la o sea ver la salud como una como una pieza de cambio como un mercado eso ha retrasado el hecho de que aquí los trasplantes sean tan escasos fíjate que aquí por ejemplo trasplante de corazón se hicieron dos me parece me parece que dos trasplantes de corazón se han hecho y eso se abortó y ese proceso tan interesante se paró teniendo nosotros aquí expertos como Guerrero Columna Miguelón nuestro querido amigo que es un cirujano tremendo y qué pasó con eso bueno aquí hubo una situación donde el caso de la niña de la niña Carla Maciel Carla Maciel que hizo prácticamente que todo un esfuerzo maravilloso que se venía realizando el caso del INCOR el INCOR por ejemplo hace malabares para para gestionar donantes con nosotros tenemos por ejemplo en la República Dominicana una de las estadísticas más altas de muerte en choque de tránsito en quien gente joven gente que sus riñones son excelentes que su corazón es excelente que sus pulmones son excelentes que sus córneas son excelentes o sea estamos hablando de una cantera de personas que fallecen cada año que hemos tenido cuatro mil quinientos cinco mil fallecidos en choques de tránsito por año y qué pasa con esos con esos órganos simplemente se pierden entonces aquí la noticia me parece es que esa cultura de donación hay que inculcarla desde las escuelas tenemos que enseñar a ese lenguaje de proveer esa oportunidad que tienen seres humanos que por ejemplo un hígado usted puede donar con un hígado a bastantes personas entonces es importantísimo ver eso vamos a ver qué piensa la gente veo llamadas con relación a esto de sobre el escritorio de cátedra médica adelante buenas adelante buenas 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 adelante y buenos días gracias por tomar la llamada dos cosas la primera es que el micrófono del doctor está cerrado parece que tiene un problemita y lo segundo es que cuando se interese dijeron que iban a hablar sobre el corazón y estaba esperando el momento en que esa parte inicie la pregunta mía sería para ese tema cómo 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 funciona el ceo q 10 ceo q 10 para el corazón esa es la pregunta el ceo q 10 perfecto entonces cuando estemos en materia pues el doctor ángel gonzález medina le va a responder de acuerdo así que vamos a a ver qué tenemos con relación a esa pregunta que usted nos hace y todo lo relativo al corazón todo lo relativo a las enfermedades cardiovasculares todo lo relativo a la hipertensión a la insuficiencia cardíaca a los infartos o sea si usted tiene laboratorio que quiere comentar con el doctor ángel gonzález medina pues aproveche la oportunidad porque los miércoles hablamos con el corazón y del corazón le manda saludo la licenciada tavera de ginecología y obstetricia me dijo que la enfermera tavera que la supervisora me dijo ese es mi hombre pero digo yo cómo así que muchos muchos afectos para usted de parte de la licenciada tavera igualmente igualmente bueno pero compañera de trabajo en la época que estuve trabajando en abel gonzález así es dependencia y ahora usted está en abel gonzález de la inca y en hospitén bueno seguimos seguimos con vamos a ver qué dice la gente que quiere preguntar la gente a propósito de estas noticias que estamos comentando en el día de hoy adelante buenas doctor usted me excusa porque el estado o los estados no someten leyes hacen leyes que para cualquier persona que falleca y si hay una persona que requiera de un traplante ese cadáver ese que le pueda recatar eso eso y que no se dé perdicio o sea porque enterrar una persona a veces y tanta gente sufriendo enfermedades por falta de un traplante o sea que cualquier persona que falleca un accidente o en una enfermedad que se le pueda usar algún alguna parte de su cuerpo para trasplantársela a una persona enferma gracias muchas gracias pues mira querido el tema con esto es que el país que tiene más trasplante que produce más trasplantes del planeta es España y España lo que hace es que tiene una cultura pro donación es una cultura donde no allá no existe la obligatoriedad y eso conculcaría el derecho que tiene cualquier individuo a que se disponga a que se disponga y su familia que se disponga de sus órganos o sea que yo creo que el camino no es por tema de la obligatoriedad más bien es por generar una cultura de trasplante de donación aquí tenemos cada año un déficit de 200.000 litros de sangre para las personas que resultan lesionadas en los choques de tránsito las personas las embarazadas las 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 parturientas una de las causas principales de muerte en la de las muertes maternas tiene que ver con choque hipopolémico o sea que se que pierden mucha sangre y esa sangre o sea la sangre solamente la podemos restituir con sangre o sea que aquí el tema es fortalecer la cultura de la donación es un acto altruista es un acto humano a desde la donación de la donación de la donación de tejido por ejemplo hepático y ya cuando nos vamos de este mundo pues donar cualquier cualquier parte de nuestro cuerpo que sea de utilidad es eso debe iniciarse como decíamos hace un momento con pasar esa información a nuestros niños y permanentemente estar conversando sobre esto porque a fin de cuentas creo que hay mucha desinformación en todo esto para producir un trasplante señores para hacer un trasplante el tráfico de órganos es muy difícil no estoy diciendo que no existan estructuras criminales para usted trasplantar un órgano se necesita al menos entre 15 a 20 personas involucradas o sea no es tan sencillo por lo tanto el trasplantar un órgano no se hace en un patio no se hace en una en una clínica de sino que se hacen en estructuras bien equipadas con mucha tecnología lo que aquí ha faltado es esa ese apoyo estatal de ver la necesidad por ejemplo con una persona con insuficiencia renal paciente que termina en diálisis es una persona condenada de por vida a cada interdiario tiene que irse a dializar si va a salir del país tiene que primero antes de comprar el boleto tiene que verificar dónde es que se va a dializar porque tiene que dializarse tres veces cada semana entonces todo eso se puede corregir se puede evitar reincorporar hacer esa persona independiente sabes cómo poniéndole un riñón trasplantándolo y entonces esa es la situación saludamos entonces eh eh toda la 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 iniciativa científica que hay con relación a esto de los pacientes con hepatitis C que ya pueden ser donadores pero aquí en la República Dominicana estamos bien retrasados así es bueno otra información doctor Amaury García es que van a iniciar con vacunación a bebés prematuros para prevenir el virus sin sitial respiratorio en bebés prematuros el director de salud del ministerio de salud del ministerio de salud pública a través del vice ministerio de salud pública a través del viceministerio de salud colectiva y en coordinación con el sencilla de salud iniciaron este lunes con la primera fase de aplicación del medicamento biológico pala palibisuban creo que así se pronuncia, con el objetivo de prevenir las infecciones causadas por el virus cincitial respiratorio en bebés prematuros. El director de salud de la población, Ricardo Melgen, explicó que se trata de un anticuerpo monoclonal humanizado que previene el virus cincitial respiratorio, que es uno de los principales virus que afecta a la población infantil y que es más severo en los recién nacidos prematuros. Así es, mira, todos los procesos de vacunaciones han sido, digamos que las vacunas han venido a producir un impacto tal, es un punto de inflexión en la medicina, sobre todo en el entendido de que cuando nosotros nos exponemos a un virus de una manera atenuada, como es el caso de las vacunas, y ya sobre todo con las vacunas ARN mensajeros, o sea que tienen unas tecnologías bastante interesantes, pues todo eso va en beneficio de que, por ejemplo, estos niños que son vacunados contra el cincitial respiratorio, pues son niños que van a tener una menor estancia hospitalaria, que los reingresos van a disminuir. Ahora, ¿cuál es el tema en todo esto? Y sobre todo, naturalmente, que tú vas a disminuir la tasa, no solamente de infección a de gravedad de la enfermedad, sino también de defunción. O sea, también vamos a tener ese beneficio en ese sentido. Ahora, ¿cuál ha sido el problema que hemos visto en este momento en estas autoridades? Es que los los programas de vacunaciones tradicionales se han caído, se han descuidado, y ese es un problema muy serio. Entonces, yo aplaudo el hecho de que nosotros tengamos la posibilidad de introducir, y en este caso estamos hablando de, por lo menos, ¿no? 800 a 1.000 niños prematuros, que son con los que se iniciaría. Se adquirieron unos 4.400 frascos, y esto costó unos 274 millones de peso, ¿verdad? Ahora, la vida de esos niños lo justifica. Se iniciará con hospitales como el Reinaldo Almanzar, ¿verdad? San Lorenzo de los Minas, hospital que está en el ojo del huracán con el tema de las muertes, de las muertes por neonatos. El hospital Juan Pablo Pina, ya decíamos, la maternidad René Cláenz de Guzmán, y el hospital Arturo Grullón de Santiago. Entonces, ojalá, ojalá que la incorporación de esta vacuna contra el virus incitial respiratorio redunde, no solamente en beneficio de esos hospitales, sino en donde quiera que tengamos maternidades, y que se requiera, naturalmente, de estas intervenciones de manera oportuna, porque estos son uno de los principales problemas que atacan a nuestros niños, a nuestros prematuros, y que le provocan alta morbilidad y alta mortalidad. Pero no dejemos que el programa de vacunación del país, el programa ampliado de vacunación, que está en muy malas condiciones, tenemos muchos reportes en relación a las debilidades que se siguen presentando con las vacunas. Hay que hacer provisiones tempranas. Nosotros sabemos, por ejemplo, que aquí hay una necesidad cada año de vacunar contra esquema de vacunación en los niños, porque hay que hacer esas dotaciones y, sobre todo, apartarlas con tiempo, porque esto salva vidas. Bueno, en otro orden, doctor, y ya comentábamos la semana pasada del informe publicado por el Ministerio de Educación, que hablaba del número de adolescentes embarazadas y, en consecuencia, Pro Familia ha salido y ha hecho la advertencia de que urge comprometerse con la prevención de embarazos en adolescentes a raíz de este informe. Pro Familia reitera su llamado a que se imparte educación integral en sexualidad en las escuelas para poder prevenir los embarazos no planificados en la adolescencia, las uniones tempranas, los abusos y las violaciones sexuales ante esta realidad que, lamentablemente, nos ataca en República Dominicana. Bueno, nosotros nos hemos referido a esto y siempre el tema. Tomar, por ejemplo, la noticia de esos 20.000 casos de violencia contra estos menores, esos 1.154 adolescentes embarazadas y todas esas estadísticas que se pueden sacar. Es un paso importante el medir eso, porque si nosotros no conocemos la magnitud del fenómeno, pues nosotros vamos a tener mucha dificultad. Pero lo penoso de todo esto es que las escuelas, que son uno de los lugares más donde nuestros niños, sobre todo las escuelas, son el segundo hogar. Y para muchos es el único hogar, porque hay niños acá que prácticamente la única interacción que tienen con la socialización que tienen es básicamente en la escuela. No tienen hogares, no tienen casa. Llegan, se sumeren en el mundo del Internet y esto no tiene que ver con clases sociales. Esa es una realidad. Entonces, qué interesante que a través de la monitorización, la identificación de estos problemas, pues nosotros tenemos conocimientos de la realidad. Pero esos números definitivamente que se quedan cortos. Sí. O sea, aquí hay un subregistro, por lo tanto, es un problema todavía más importante. Ahora, qué elemento también es interesante ver en todo esto. Bueno, señores, cuando una embarazada, cuando una adolescente, perdón, se convierte en embarazada, estamos hablando de que esa muchacha es pobre y lo que viene dentro de ella también es pobre. Entra en un ron, en un círculo de pobreza. La mayoría de las madres de estas adolescentes también se embarazaron cuando eran adolescentes y muchas de las abuelas nos llegan a 40 años. Por lo tanto, estamos hablando de que esto es una cadena. Entonces, eso genera problemas para el desembarazo porque es un cuerpo que todavía no ha terminado de desarrollarse. Muchas de estas niñas, entonces, son las que terminan con los niños en cuidados intensivos, en salas de neonatología por un escaso desarrollo de sus pulmones, en un escaso desarrollo de ese embarazo. Entonces, todo esto nosotros tenemos que verlo con una visión crítica de la necesidad de poder cambiar esta situación. Y el cambio, evidentemente, es un cambio que debe darse en la familia. La familia tiene que tomar las medidas de que sus hijos estén en el lugar correcto, que estén haciendo lo correcto. ¿Por qué? Porque un muchacho que está en la escuela, un muchacho que está en deporte, un muchacho que está en actividades artísticas, un muchacho que está en actividades extracurriculares como los idiomas, es un muchacho que tiene tiempo. ¿Para qué? Para formarse. Pero un muchacho que está ocioso en el barrio. Los parques, por ejemplo, lugares de esparcimiento, son escasos. Nuestros barrios no tienen lugares de oportunidades. Aquí lo que hay son colmadones. Aquí lo que hay son lugares que incentivan a la deformación de nuestros niños. Y entonces, el Estado tiene que hacer intervenciones oportunas en relación con este flagelo que nos golpea. de tanto, yo creo que es el país de la región que más embarazos tiene. No sé si ha sido superado por algún otro país, pero nosotros teníamos hace tres años a las estadísticas. Es un problema ancestral las estadísticas vergonzosas de que el país con mayor número de adolescentes embarazadas de las Américas. Y eso, evidentemente, solamente va a cambiar con políticas sociales dirigidas a producir cambios en ese sentido. Hay una noticia, Lisania, con relación al tema de la inteligencia artificial. Con el tema de la... una gran cantidad de información. Y yo, a mí me encanta la tecnología. Yo soy un apasionado del mundo de la informática. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado con relación a los temas de salud y las consultas que se hacen en buscadores, los buscadores que habitualmente encontramos en Safari, en Google, en todos, en cualquiera, en Yahoo, cualquiera de esos buscadores donde podemos hacer, pues, búsquedas de contenidos ligados a la salud. ¿Y por qué digo esto? Bueno, porque la verdad es que la Organización Mundial de la Salud ha visto el crecimiento de inteligencia artificial y de dominio, sobre todo, popular, donde usted puede, pues, con una solicitud a inteligencia artificial, y hay muy famoso, como pasó en el caso de chat, GPT, que se ha hecho bastante famoso, que te puede hacer composiciones, pero no solamente en el mundo de la salud, también el caso de las escuelas. Por ejemplo, los muchachos tienen la posibilidad, usted lo manda a hacer un ensayo sobre, qué sé yo, la literatura inglesa de los poetas, por ejemplo, de la década de los 1890, y te hacen en dos minutos, esas plataformas te construyen todo un ensayo, y entonces, estas plataformas tienen el peligro de que la gente se guíe a través de ellas, en lugar de la práctica médica, donde el acto médico está mediado por entrevistas, examen físico, un juicio clínico preliminar, con la posterior solicitud de laboratorio, de imágenes, en fin, y que esto se convierte, entonces, en un problema bastante serio. Es una tecnología que aporta, y aporta mucho, y va a dejar en la gatera a muchas personas, ¿verdad? Sin embargo, el acto médico es insustituible. El usted poder auscultar, el usted poder palpar, el usted poder entrevistar a un paciente, y formularse, eso es insustituible. Entonces, el peligro que tiene esto es que desorienta e incita también a la automedicación. ¿Por qué? Porque usted tiene, esto tiene, por ejemplo, ese que te mencioné, el chat GPT, tiene hasta, creo que estaba actualizado hasta el año 2021, no estoy seguro, pero por ahí anda. Entonces, las informaciones que te brinda, ¿verdad?, que es mucho, estamos hablando de 130 millones de datos almacenados en estas plataformas, te da una información, ¿verdad?, verificable, rápida, pero en materia de salud, eso es muy peligroso. De manera que, inteligencia artificial es muy aprovechado en el mundo de las imágenes, te puede leer una gran cantidad de, por ejemplo, en el caso de los ACV, inteligencia artificial con programas pueden detectar todos, por ejemplo, todas las tomografías. Si nosotros tuviéramos el enlace de todos los tomógrafos de los hospitales, son pocos los hospitales que en este momento tienen tomógrafos funcionando, es una crítica que le hacemos al sector. Pero si tuviéramos todos esos tomógrafos funcionados y conectados y enlazados con los softwares de inteligencia artificial, tendríamos la posibilidad de, en cuestiones de minutos, tener todos los reportes, por ejemplo, de pacientes que a los humanos no se observan cambios en una tomografía, por ejemplo, para ACV. O sea, tiene una buenísima aplicación y hay que sacarle provecho. Pero ojo con el uso popular porque esto puede traer muchos problemas con los usuarios que creyendo que tienen alguna ruta y una vía fácil de tener, lo que van es a desinformarse. Así que ojo con eso. Bueno, con esta información pues llegamos al final de Sobre el Escritorio. En este momento hacemos una pausa y a la vuelta entramos con el tema central del día de hoy miércoles de Cardiología con el doctor Ángel González Medina.